Si me estás viendo, estoy al aire, en las ondas gersianas, en una radiofrecuencia G, G5G o 4G, depende del celular. Si me estás viendo, estoy al aire. Si me estás viendo, este mensaje es para ti. Ser humano en el planeta Tierra. Respirar a ritmo natural, obedeciendo las leyes de la vida. Respirar a ritmo natural para encontrar nuestro propio yo y el propósito de nuestra existencia. Magnolia al aire. Las ondas gersianas con radiofrecuencia 3, 4 y 5. La velocidad de la vida. Campaña global contra el estrés pro. Gracias, gracias linda. Eres un soporte para mí. Machito, machito.